Tenemos un saludo especial, dice para la gente de Lego, la gente de Tom River Que bueno, pues hoy está presente mi compadre, sonido exterior rumba Sonido deseado En esta noche Vamos a invitarlos a bailar este número, este tema, digamos especial para toda la banda Chambiadora, bailadora que están presentes el día de hoy Vámonos a bailar Los que andan buscando pareja, vamos a entrar a la pista a bailar Este número es el tema para toda la banda Foblana Juanito Lai Y Gotoni, la cámara chambera Ya nos están grabando el evento El Chui Plus Y el flash mágico ya presente que está grabando Venga, venga que retupe bien perrón Venga que retupe bien perrón Dice Pancho Martínez Que venga el saludo perrón Vida mala Vida confundida Somos callejeros En esta vida Sabor Otra vida Esmailey Moyabuelo Mago Bamba Con ocho Gabilán San Juanito de Gilmanalco Todo panilla, la bella, la magón Las 57 y las 24 Por un maldito callejero Con un chambazo perrón Chamba Que venga la manta perrona Esta noche Que venga la manta dice Para sonido Disco móvil latino El impresionante Llegó de Yondo Yeltsin Que apresente mi compadre Siquel La madre de Yeltsin Y todo pueblita Y todo pueblita La bella Quisco de las bellas flores Llegaron maldos callejeras Gran familia mexicana La primera letra en la C La segunda en la Z La tercera en la S Somos callejeros Le pese a quien le pese A nuevo punto com Hasta que se lo lleve La calaca Guadillo Yondo Yeltsin Gran familia mexicana Ya presente Se venga para El Pago Cuino Maya Chato Cholito Rodrigo Búfalo El Semorro Chino Bufio La Manta 100% callejeros La Manta Gran familia mexicana Dice Pancho Martínez Entre los bailes Y borracheros Inalcanzables el sabor Aquí donde quiera La Manta Crema y Nata Venga para Es un indivinando Silva Spooky Chiperito Valencia Tío Es torre 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 Yoke Chiquitos Ogrinos Olares Serio Nova Es de New York Mister Changa Eveline Aura Daquery Todos los que faltaron Fueron alcanza Fueron inalcanzables Inalcanzables del sabor Con un chambazo Bien perrón Chambazo Pa' todos los malditos callejeros Venga 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 Terretum Venga Terretum Venga Terretum Disco Bobby Latino Los malditos callejeros Siempre Chamba Poro Chamba Siempre Nuevamente El que sabe Y el que no Dice Pancho Martínez Una noche de parranda Una noche de loquera Somos callejeros Gran familia mexicana Le duela Le duela quien le duela Santiago Los ganar San Juan Tecronalco La bonilla Malaquita La bella Fago de baros ¿Qué hay con mano? Emi Skyny Moe Queen O Y Simon Rodrigo Flores Gavilán Papa Smokey Ulfino Cris Canito Acentuar Creyes Sonrisas Peluso Kiki Piro Púfalo Chava Gaster Barro Fantasma Puffy Risi Puro Maldito Callequero Toda la Maldita 57 Con un Chambazo Perrón Chambajo Tony La Cámara Chambera Grabando El evento Venga El flash Mágico Chambajos De Los éxitos Llegó Juanito Lai Hasta el Barrio Con todos Los Malditos Callejeros Dice Pancho Martínez Iniciamos De Baja Hacia Arriba Llegó Todo La Maldita Gran Familia Mexicana Los Malditos Callejeros Todo Malaquita La Bella Las 57 Llegó Maldito Chungue Y toda Malditos Callejero Malaquita La Bella Ahí está Para Chungue Pavo Abuelo Costa Gallo Guantana Gallito Chester Ave Aimon Aimon Pira Esto Esto Va Para Alex Coño Vive Moj Rocha Por Pasen Mil Malditos 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 Chamba ¡Gracias!